Mercado Cervantino de Alcalá de Henares Son muchas las personas que acuden a este Mercado Cervantino, además de muchos lugares de la geografía. Soy de Aranjuez. De Madrid. De El Molar. De San Chinarro. Texas, United States. De Rivas. De San Fernando. De Argentina. Desde muy lejos. Desde Leganés. De Alcorcón. Argentina. De la Isla de la Reunión. De Guadalajara. ¿Y qué opinan de este mercado? Es uno de los mercados más bonitos y grandes que conozco y vengo casi todos los años que puedo en familia y pasamos un rato muy ameno aquí. Pues bueno, hasta lo que hemos visto, bonito. Merece la pena. Es muy interesante. Hermosísimo. Me encanta. Fenomenal, fantástico. La verdad es que nunca había visto uno tan grande. Este nos parece estupendo. Muy interesante. Y me parece que me ha dicho que era el mercado más antiguo, el mercado medieval más antiguo de Europa. Pues la verdad es que muy completo y muy grande y muy interesante. Estupendo. Cada año mejor. ¿Qué es lo que más te ha gustado del mercado? ¿Qué es lo que más te ha gustado del mercado? ¿Qué es lo que más te ha gustado del mercado? ¿Qué es lo que más te ha gustado del mercado? ¿Qué es lo que más te ha gustado del mercado? ¿Qué es lo que más te ha gustado del mercado? ¿Qué es lo que más te ha gustado del mercado? ¿Qué es lo que más te ha gustado del mercado? ¿Qué es lo que más te ha gustado del mercado? ¿Qué es lo que más te ha gustado del mercado? ¿Qué es lo que más te ha gustado del mercado? ¡Gracias!